Tío, ¿cómo jugaba yo al Sion? ¿Empezaba con Doran Shiel o con qué, tío? Pero ¿por qué me trolea Reven, tío? Marbe, tío, te he pegado tantos carros, tío, que tengo un comodín para trolearte 10 partidas seguidas. Me parece bien. Es que no sabes lo malo que soy, eh. Ayer me echó una, tío, y dije, no quiero jugar al Valorant nunca más. Lo que pasa es que tengo un cooldown. Cuando me follan, después se me pasa. Me vuelven a entrar ganas de que me follen, ¿sabes? Como en la vida real. A mí me pasa, sí. Ah, en el Valorant, dices. La verdad es que este matchup va a ser duro, eh. Ya me dirás tú como le doy habilidades. Lo menos que luego no me va a poder matar, pero... Ya me dirás tú como le doy una puta habilidad. Él tiene que jugar esto a ruamear como un loco. Porque no me debería poder matar. El Kragas ha pegado una troleada loquísima. ¿Me estás troleando, Valorant? Joder, tío. No, el Kragas ha troleado. Sí, sí. Un pa' de Kragas. ¡Ah! ¡Tanqueta, tío! Me lo ha hecho bien, la verdad. Ha tardado, pero lo ha hecho muy bien. Va con Ignite el amigo, eh. Tengo que tener cuidadito. Hacía mucho y no jugaba así, en medio, eh. Lo he echado de menos, tío. Muy limpio últimamente yo. Toma, tonto. Te lo llevas. Está tocadito, eh. No sé, quizás lo podríamos matar, pero... Hostia. ¿Ese cabrón no se ve la base? Muy engaña. Qué malo, Lyshin. Nice. Grande Ernesto. Yo sabía que no estabas trolling. Bueno, un poquillo, eh. Estoy flojito. Me lo noto. Ay, he perdido un minion. Pensad que no se moría. Ay. Me lo llevas, tonto. A ver. Yo creo que mi plan es solo pushar waves, ¿no? Probablemente. Tío, es increíble como cuando juegas muy concentrado y tal, y llevas dos semanas sin jugar, ya no es lo mismo, tío. Me siento triste. A ver, claro. Granmela, la Deadpool Sub. ¿Sabes que Fiora no te recomiendo jugar a la granmela porque hueles a plata? Todo esto. No va a jugar. Es importante petar la Q de Sion antes de que él tire la E, ¿sabes? Ahí marco la diferencia. Como ahora. ¿Sabes? ¿Tenía flash él? No, ha flasheado, claro. Qué asco de a Sivir, tío. Personaje de niñeo. No, te ibas a decir Sion, tío. Joder, jarve, tío. También. ¿Vení? Tienda por el grado. Sentir. Oye, ¿y este? ¿Y esta es caperrucita? ¿Pero qué es eso? Estamos jugando en plata, Barbie. ¿Qué elo tienes? Soy Esmeralda. ¿Eres Esmeralda? Pues si me sacas el elo. ¿Entonces qué está pasando? ¿Por qué? Eso es mi nuevo calavera. Tú hagas el elo. No, pero es que sí, sí. Pero son el tubo calavera. El Disin y el Fid este, tío. Qué locura. Uf, qué rico, qué rico. Cómo me gusta demoler cosas. Mira, mira, mira. Qué rico, Barbie. Mira, me dio un segundo. Hostia, hostia. Se la ha metido hasta el fondo. Barbie. El hacha. Perdón. Pues tiene pinta de que va a ser rápida. Bueno, a ver, no sé. Porque la Sivir... Pues otra, ¿no? No, no, no. Solo bajaron. Matrimonio depende de esto. ¿Qué prefieres? ¿Este al lado o matrimonio? Por ahora matrimonio. Ahí le voy a ir moviendo. Ahí va. Tengo Trinidad en 400. La Sivir se ha pirado. No me lo puedo creer. ¿Y este? Pero, 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 y este Fid. Barbie, mírame. Otra vez. Oh, 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 oh. Estás bien pegado tanto como la primera, tío. Nah, eh. No sé el Fid, la verdad, que se ha fumado. Pero espero que con palta. Me has intentado matar. Me han intentado matar. Se le lleva la Lux. No sé. Vamos a tirar. Nah. Shit. Qué putada, tío. No he podido sacar nada de mi TP. Pero, bueno, mira, me dio. Oh, cuarta placa. Es que cuatro placas, tú sabes lo gordo que te pones con cuatro placas, tío. Madre mía, tío. Matar a Luron uno contra uno, tío. Qué es esto. Se nota que no mide los daños ahora mismo. A ver cuánto le pego. Si le pego un alto ataque. A ver. Ven, ven, ven. ¿Qué importa? Un alto ataque. Dios. De verdad, el Fid se quiere ir a FK, eh. No quiere jugar más. El Gragazza está haciendo bastante bien. Lo que noto es que yo estoy muy torpe. Pero el... La Lux, tío, lo está haciendo muy bien. No sé. Es como que... Sus equipos son malos, pero nuestros equipos son buenos. Van a poner Report Fid o algo 100% porque es que no es ese, tío. ¿Me vas a dejar llevar una placa? Qué tristeza, tío. Qué tristeza, tío. Han protegido la última placa, tío. Estas gradas también, pero... Yo tengo que volver a jugar. Si quiero jugar bien al LoL, tengo que volver a jugar mucho, eh. Estoy muy torpe. Vale, yo soy malísimo. Yo juego un... También queda mucho. Encima, en cada partida que juego, juego un campeón distinto. ¿Tú crees que la Sibir me puede matar? No creo. Yo tampoco. Madre mía, 25 meses ya. Qué barbaridad. También jugar contra Sibir es un coñazo. Tienes que medir los daños todo el rato. Pesadilla. ¿Dónde pago a 25 mesazos, tío? Grande. Has tirado dos torres. De momento, porque me voy a por la tercera. Tío, asistencia a la torre. Bueno, me llevo el LoL, al menos. Se pone a escribir Reven me troleaste porque le he robado 20 de oro, tío. Necesito ayuda, ¿eh? Tiro una ulti. Pero... Si tiras hacia aquí, te llega una ulti detrás. ¿Hacia dónde? Hacia ahí. Vamos, ¿dónde estás? Tonto, va, tonto. Te la llevas. Y de ahí vienen los graguitas. Vamos, graguitas. Vamos, graguitas. ¿Dónde? ¡Pam! 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 Vale, yo me voy ya. Suficiente. Vale, me voy a... Bueno, no sé. Yo creo que me pillo el hull break del tirón, la verdad. Con la situación que estoy. No sé cuándo tienen que venir para matarme. Bueno, se ha hecho Black Cleaver de primeras, la Sivirma de primeras y de segundas. Tiene dos ítems ya. Es más fuerte la Sivirma. Llego dos aquí. No me parece que me haga mucho daño, la verdad. Vais bien, ¿no? Ah, no, que ellos se habéis muerto. Bueno, es que la Lux se ha expuesto mucho. Está el Fid muy tocado. Se sube Lulu también. ¡Adiós! ¡Ey, ey, ey! ¿Me ayudáis? ¿Alguien? ¿Guard? Está tirando a tarde y medio. No te acuerdo. Se van, eh. No sé por qué me he metido por aquí, la verdad. Sale el dragón en 20. Vale, yo no creo que vaya, la verdad. Reventija de abusar. ¿Quién te dice eso? Se me ocurrió en todos españoles. O sea, creo que los servidores del Valorant nos están probando en el LoL. Tanto de ponerlo por regiones, todo eso. Estoy un poco solo. Pero bueno, tengo dos. ¿Podéis hacer cosas? No parece. Quizás estaba un poco overextend. ¿Qué me hago? ¿Qué va a pasar? Corremos, corremos, corremos. Hostia. Hostia. Te digo que esta partida me estáis carrileando hard, eh. No he hecho nada. Sí, vamos medio acabamos, la verdad. Pero bueno. Vamos a pushear porque... Me jode compartir esto contigo, Barbe, tío. Pero bueno. Siempre me lo has dicho. Jeje. Yo voy a pegar solo torretas. Esto se va a caer, a mí me da pena. Estoy jugando más raro. No me aclaro una mierda. Es que encima hay Ezreal, tío. Es una movida. Cuántas habilidades, tío. Haber empezado por una Jinx. Sí, ¿no? Yo me pido, eh. Chasing homes. Voy a pushear top. Voy a parar la fuerza de la naturaleza. No. Te están chaseando, así que aquí ya no... Sí, exacto. Creo que no pueden ser arriba. Creo que al Morgazer le cuesta un poco matarme. Lo que pasa es que tengo muchos. Es que ya he estado diciendo aquí. Qué pesado, tío. Qué pesado. Uh, vaya derrape. Y acabamos la partida, ¿no? ¿O no? No Quizás tendría que estampar contra la torre Pero creo que sin minions tampoco le hago mucho daño Bueno, yo voy a empezar a pegar al nexo Me encanta que váis los dos solos y os la suda todo ¿Perdemos? Ahora ganas, ¿no? Es tu momento, tío Demuestra que mereces ganar el game, tío ¡Fucking Barber! ¡Buuu! ¡Entra el carry, cabrón! ¡Dish Boat Lane! ¡Buuu! ¡Grantes con esto, tío! Me ha hecho una puta mierda ¡A mamarla! Espérate Me pone Manopocha abusando de Sion, Team Elmiyor Espérate, te voy a poner un par de cosas Una pregunta, ¿elmiyor no es el que ha perdido contigo en un combate de boxeo?